Las fuerzas de seguridad pública y las estrategias gubernamentales contra la delincuencia fueron más eficaces que las tácticas de los delincuentes en 2016, aseguró el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien dijo que la fortaleza institucional es la pieza fundamental para lograr este avance. El jefe del Ejecutivo Estatal manifestó que en un balance de 2016, el año representó grandes avances para lo cual se cumplieron los compromisos centrales de su gobierno, donde en materia de seguridad pública la eficacia estatal ha logrado que poco a poco se consiga la confianza de los ciudadanos. Por más que la delincuencia haya sofisticado sus métodos de operación y sus mecanismos de crueldad y de excesos, nosotros estamos siendo más eficaces, con mayor oportunidad y eso nos va haciendo ganarnos la confianza de la gente, la gente le tiene confianza cada vez más a la policía. El gobernador dijo que el mando único era una estrategia necesaria, pues los municipios tenían una debilidad institucional muy grave, donde demarcaciones como Uruapan contaban con muy pocos elementos policiales, muy por debajo de los estándares internacionales. Es por ello que con los mecanismos de coordinación se proyectó suplir las deficiencias institucionales de los municipios. Y yo lo que he decidido es apegarme estrictamente a la estrategia federal y alinearla también con los municipios para que no ande cada quien por su lado. Por débil o cualquier calificativo que le pongamos a la estrategia, siempre será mejor si lo hacemos coordinados. Aureoles Conejo manifestó que entre los grandes avances de su gobierno en materia de seguridad pública se encuentre posicionamiento del Escuadrón Especial Antisecuestros de la Entidad en primer lugar a nivel nacional. Con imágenes de Jesús Romero, Ricardo Esquivel Villalba. Noti Video.